A la hora de hacer un retrato hay que tener presente qué es lo que se busca. Si busco ver cómo otros hacen los retratos o busco aprender yo a hacer yo mis propios retratos. Si yo quiero aprender a hacer retratos, tengo que meterme dentro de la teoría, dentro de los procedimientos técnicos, dentro de comprender cuáles son los procesos de desarrollo del retrato. Pero si quiero mirar cómo otros hacen retratos, bueno, lo miro, no pierdo nada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En primer lugar me gustaría agradecerles su interés en mis clases, en su participación también en los cursos que estamos haciendo. Y el hecho de que hayan investigado dentro de los videos que tengo gratuitos en YouTube. Hay información interesante en esos videos, hay muchas personas que están siguiéndolos y que están mejorando sus procedimientos técnicos. Pero claro, las clases son personalizadas, en las clases andamos mucho más en aquello que explico en los videos, porque los videos son simplemente informativos. Y os quería invitar a formar parte de este grupo de alumnos que están haciendo el curso de 24 clases. Son 24 clases online de 45 minutos cada una. Podéis tomar una clase o dos clases a la semana y podéis también participar en los talleres grupales. Existen grupos de alumnos de 5 en 5 para podernos entender y poder compartir entre todos estos conocimientos técnicos de la pintura. Así que os invito a que forméis parte de estos grupos o de las clases particulares online y que sigáis viendo este video porque vamos a explicar en él cosas muy interesantes. En esta clase vamos a hablar de aspectos técnicos del retrato. Vamos a tratar de comprender en teoría de qué forma podemos enfrentar ese proyecto. En primer lugar debemos precisar si vamos a realizar un retrato lectivo o vamos a realizar simplemente un retrato descriptivo. En el retrato descriptivo tenemos la imagen, la ponemos como tal y es un tres cuartos y con eso nos sobra. Pero en el retrato lectivo tenemos que añadirle a ese retrato algún tipo de caracterización particular de ese personaje. Es decir, si el personaje es un músico, pues ponerle con una partitura. Si es un pintor, pues con un pincel. Si es un médico, pues con algún instrumento médico. Es decir, el retrato lectivo tiene que considerar al personaje con su característica particular. Si es simplemente un gran hombre, un noble, un héroe, pues lógicamente ponerle en esa situación. A eso lo llamamos retrato lectivo. El otro retrato, el retrato simplemente particular o del aspecto físico, simplemente es un retrato descriptivo. Que puede ser de busto o puede ser de cuerpo entero. Pero si no describe nada más que al retratado, se dice que es un retrato descriptivo. Y si se busca algo más que la mera imagen morfológica, entonces hablamos del retrato lectivo. ¿Y cuáles son los aspectos fundamentales a considerar en un retrato? Cuando hacemos una caricatura, estamos observando aquellas desproporciones que tiene el individuo. Si tiene la frente más grande de lo normal, si tiene la nariz más grande de lo normal, si sus ojos son pequeños, estirados, redondos, si la mandíbula es puntiaguda, si tiene algún tipo de pronatismo, si tiene las orejas grandes... Todos estos aspectos pequeños que caracterizan al personaje son los que el autor de una caricatura va a ensalzar o va a agrandar o va a exagerar para que la persona pueda reconocer a este personaje que tiene ese tipo de desproporciones. Pero cuando hacemos un retrato tenemos que ceñirnos exactamente a las proporciones reales porque si no tenemos esas proporciones reales el parecido se nos va. ¿Y el parecido de dónde proviene? El parecido viene de básicamente tres o cuatro elementos fundamentales. Del tamaño y posición de los ojos, tamaño y posición de las cejas, también importante, y la inclinación y el tamaño de la boca. La boca, los ojos y las cejas son muy importantes a la hora de hacer un retrato porque son estos aspectos los que nos hacen ser de una manera u otra y para eso tenemos que buscar el momento de relajo del personaje. Cuando el personaje está en movimiento, sí, puede que alguna de las poses de ese movimiento le agraden, pero va a ser más reconocido por aquellas poses tranquilas, reposadas, y que son las que identifican la caracterización de ese personaje que estamos tratando. Seguramente nos preguntamos cómo comenzar un retrato. Va a depender un poco de la personalidad de cada individuo. En mi caso me gusta hacer un dibujo más o menos aproximado de las proporciones y empezar a manchar con el color casi inmediatamente. El dibujo lo realizo con pincel y con un color acorde al que esté pintando. Normalmente utilizo siena natural para hacer las cajas grandes, cajas chicas, las líneas de relación, los espacios ajenos, para ubicar cada cosa en su proporción y en su lugar. La proporción y el lugar, la ubicación de cada aspecto, la ubicación de las cejas, la ubicación de los ojos, la ubicación de la nariz, de la boca, de las orejas, se van estructurando gráficamente y una vez hecho eso, comienzo a hacer manchas. Manchas de fondo a primer plano, de atrás para adelante, manchas de colores del más oscuro al más claro, manchas que al principio disuelvo en el medium o en trementina y que después poco a poco abandono la trementina y empiezo a pintar directamente con el óleo. Lo normal en el óleo es pintar grasos sobre magro y para eso los primeros colores se disuelven en trementina y los colores que se ponen encima son más aceitosos que los del principio. Una vez tengo las grandes manchas, si tengo un color de piel promedio, empiezo a posterizar. Y posterizar no es ni más ni menos que pintar con planos grandes aquellas superficies de luz y de sombra y enriquecerla con los matices. Ir buscando qué matiz puedo ajustar al tono que corresponde al volumen de la figura que estoy retratando. Enriquecer el cuadro con matices es una labor minuciosa que tenemos que hacer por un lado inventando los colores porque esos colores que nosotros captamos los decidimos también con nuestro conocimiento, los decidimos con nuestro intelecto. No es que en la cara vaya a existir un amarillo tan fuerte como el que pongo o un verde tan fuerte como el que pongo o un rojo tan fuerte como el que pongo pero necesito transformar esos tonos en vibraciones cromáticas que hagan que esa cara se enriquezca de variaciones cromáticas, de variaciones de matices. La matización no es ni más ni menos que esa transformación del tono en color. Esa transformación del tono en color cuando tenemos la rigidez y la comprensión de la armonía nos sale pareja, nos sale armónica. Cuando nos falta ese trabajo en gamas, cuando nos falta esa experiencia de trabajar distintos tipos de gamas, lógicamente jugamos al achunte, jugamos a la suerte del acertijo. En unos casos acertamos, en otros casos no acertamos, pero lo que necesitamos hacer es aprender cuál es ese promedio de colores armónicos que se derivan de una gama o de otra para poder después ajustar los colores y ajustar esos matices para que queden cromáticamente armónicos.